Buenas tardes La Edad Media Española es un largo periodo de tiempo pues abarca desde el siglo XV digo, perdón, desde el siglo V hasta el siglo XV es decir, son casi mil años Los historiadores la dividen en dos grandes periodos la Alta y la Baja Edad Media La mayoría de ellos establecen además otra subdivisión referida a la Alta Edad Media Española en razón de la invasión musulmana en el año 711 de la península ibérica La Alta Edad Media de España se divide en dos grandes etapas La monarquía visigoda que abarca desde los siglos V al VIII y el Andalus o Mella que va desde principios del siglo VIII hasta principios del siglo XI que llegó a dominar casi toda la península ibérica excepto una franja septentrional donde se formaron varios reinos y condados cristianos Consecuentemente, la Baja Edad Media que es el segundo periodo de los dos en que se divide la Edad Media completa comprende desde el siglo XI o XII según los distintos autores hasta el siglo XV Y como nuestro interés se centra en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias y según el tumbo este monasterio se empieza a levantar allá por el año 1150 podemos interpretar que su desarrollo se lleva a cabo en el periodo denominado Baja Edad Media Española De esa manera, tiene sentido que Iñaki Martín Viso preparara el trabajo que ha servido como base y fundamento para mi humilde comunicación sobre la mediación del arzobispo de Toledo Don Martín en un conflicto suscitado entre los monjes del monasterio y los habitantes del valle Pero como no para aquí el asunto Hoy he encontrado otro tema esta vez escrito por Javier Pérez Envid Bamba en el conjunto de unos estudios en memoria del profesor Salvador Demoxó publicados en 1982 en los cuales se refiriera como un ejemplo de la conflictividad existente en las relaciones señoriales durante la Edad Media al conflicto que sucede en la Castilla bajo medieval entre Don Álvaro de Luna los monjes de Santa María la Real de Valdeiglesias y el resto de los habitantes del valle porque este tema a mí me ha llamado muchísimo la atención pues por algo muy importante yo vivo precisamente en el pueblo donde está quedan las ruinas hoy del monasterio y de alguna manera me gusta enterarme de la historia no sólo de las piedras que su importancia es bastante sino para mí lo que representó el monasterio en la historia de quienes me precedieron en este territorio a lo largo de la historia así que voy a hacer una narración de lo escrito por el señor Pérez Envid Bamba al cual le agradezco infinito el trabajo realizado y las menciones que hace fundamentalmente al maestro de todos los que nos interesamos por la historia castellana que es Julio Valdeón y dicho esto pues les voy a contar a ustedes algo al respecto la conflictividad en las relaciones señoriales ya sean de tipo horizontal como vertical durante la Baja Edad Media es un fenómeno sobradamente conocido yo digo mi ignorancia porque no tenía ni idea de lo que había pasado no hay que insistir en la crisis del siglo XIV como desencadenante de un proceso que además de a otros niveles afectó a las economías dominicales y endureció las exigencias de los señores con respecto a los vasallos la resultante fue una agudización de las tensiones que anteriormente estaban veladas bajo la euforia de la expansión así lo recogen varios autores pero no sólo estalló la violencia en el seno de unos campesinos al borde de la desesperación el afán el afán por mantener el propio estatuto económico condujo a muchos señores a un auténtico bandidaje feudal y a todos los que pudieron a meter mano a las rentas eclesiásticas a través del procedimiento de la encomienda tenemos aquí uno de los orígenes de la decadencia del monacato benedictino desde el momento en que la disgregación de los dominios y los patrimonios redujo la composición de los conventos y proyectó las miras de estos hacia la dilapidación de lo restante el que nos ocupa es un típico conflicto en el que se mezclan el contencioso aristocracia laica el monasterio en este caso don Álvaro de Luna y San Martín de Valdeiglesias con los problemas que ocasionaban a este último sus vasallos más directos los del pueblo que un día surgiera en sus cercanías el monasterio cisterciense de Valdeiglesias cercano a Madrid se asentaba en un área de economía preferentemente silvopastoril no hay que olvidar que el valle era coto de caza de los reyes de León durante muchísimo tiempo como se va a reflejar no fue ajeno a la decadencia de los siglos 14 y 15 marcada como se sabe por el signo de la encomienda espero encontrar los datos suficientes para explicarles a ustedes el asunto este de la encomienda que es interesantísimo porque tiene vinculación también con la conquista española en América y ahora pues lo voy a dejar para seguir con ello en otro momento que tengan buenas tardes joder que bien joder que bien joder que bien joder que bien que bien que bien que bien esta cosa así ya está vámonos vámonos esto esto ya lo podemos cerrar no guardar y ya está perfecto muy bien pues ya estamos ahora ya tenemos que conectar esta cosa así ahora voy a quitarlo de aquí para que no estorbe eso es mira pues ha salido con poca luz ya veremos a ver como ha quedado ¿Qué pasach компании? A ver sonrisa ¿Qué pasach ya está ¿Qué pasach si ¡Vale! ¡Vale! O sea... ¡Coño! ¡Anda, leche! Bueno, pues hay que cerrar...